En diferentes visitas que se realizaron a la Comunidad de la Estrella del Huarco en Cartago, se evidenció la pérdida de la cosecha de la guayabita del Perú. Actualmente, tras una capacitación impartida por la Escuela de Agronegocios del TEC, dicha comunidad industrializará productos derivados de ese cultivo. La guayabita del Perú antes se perdía porque no teníamos mercado. El mercado que había era muy mínimo y solo se vendía en las ferias. Ahora con la planta que vamos a construir, entonces se va a lograr procesar toda la guayabita del Perú. La labor del TEC, específicamente la Escuela de Agronegocios, lo que pretendía era darle una esperanza a los productores, ya que en una visita que se hizo, se observó que la fruta se perdía. Ellos no tenían conocimiento qué podían obtener de esa fruta. Y la escuela se convirtió en un facilitador del proceso que permitió, por medio de la fruta, obtener algunos productos a la hora de procesarlo. Bueno, a través de todas las organizaciones que he trabajado y ahora con el tecnológico, con las capacitaciones que hemos recibido, hemos aprendido bastante. Nos ha dado una gran experiencia en todo lo que es la parte administrativa, organizativa y ya como empresa. Estamos con un buen conocimiento para lo que es toda la proyección de la planta y a la vez lo que es el mercadeo. Para nosotros y la comunidad en sí, nos encontramos felices y contentos porque vamos a lograr tener un mercado y una cooperativa que es muy propia de nosotros.